Seguramente esperabas que te hablara esta noche, tomado como en las anteriores Pero te diría, ya no tomo, hice acaso una ocasión extraordinaria Me aseguro de borrar tu número antes Seguramente publicas todo lo que publicas con el afán de darme la madre Y tus comentarios van con la consigna de acabarme pero para eso se ocupa Que tomes un curso donde yo doy las clases Seguramente ya está inconscientemente se te sale mi nombre de manera frecuente Y es que soy tu presente y tu pasado y seguro estoy en tu lista de metas a futuro Sigues con el viejo truco de niña indiferente Pero te estás muriendo porque te tengo enfrente Y vas a ver que hasta gritas que me necesitas Apuesto que ya no podré salir de tu mente Que ser indispensable en tu vida eso es seguramente Seguramente ya está inconscientemente se te sale mi nombre de manera frecuente Y es que soy tu presente y es que soy tu presente y tu pasado y seguro Estoy en tu lista de metas a futuro Sigues con el viejo truco de niña indiferente Pero te estás muriendo porque te tengo enfrente Y vas a ver que hasta gritas que me necesitas Apuesto que ya no podré salir de tu mente Que ser indispensable en tu vida eso es seguramente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!